Crónica TN8 ha llegado hasta Masaya, estamos en la celebración de las actividades del club hípico y en esta actividad vamos a observar la competencia de los mejores montados en la conocida carrera de cintas, síganos de cerca que esto estará buenísimo. La fiesta de San Jerónimo en Masaya, en esta final se elige al campeón de las carreras de cintas y a la reina de las carreras de cintas. Expertos montadores son, y otra cosa que aquí se trabaja con caballo de campo. ¿Cómo se elige a la novia? La elige el que ganó, el campeón de campeones. Y no la vamos a dejar así nomás, sino que la vamos a pedir una media vuelta, por favor. ¡Wow, señores, impresionante! Pues es una experiencia bonita, creo yo, la verdad, considero que es una experiencia bonita, me gustaría ser la novia. ¿Querés ser mi novia? ¿Cómo dijiste? La reina, la reina. Ah, bueno, que querés ser la reina. ¿Cuáles son sus metas que tiene como una mujer bella de Masaya? Dejar a estudiar administración de empresas para poder poner mi propia empresa en la hora de salir. ¿Casada, soltera? Soltera. ¿Con compromiso o buscando? Sin compromiso. Es una de las expresiones culturales de nuestro municipio Masaya, y estamos participando para ser la reina de las carreras de cinta. ¡Qué bien! Vean esos hojazos, fíjense bien en esos ojos. ¡Wow! ¿Cómo es posible que un mujerón de este tamaño tenga 14 años? ¿O serán los tacones? Vamos a ver si son los tacones. Bueno, yo creo que una participación a tus 14 años es algo impresionante. ¡Tiene que haber! Un poquito de la celebración patronal de los Masayas en Crónica TN8, Danilo Barajón. ¡Gracias! ¡Gracias!